Ay, mamacita, qué rica. Si como lo mueves, lo bates y te embarro el cacahuate. ¿Qué dijiste, pendejo? Ándale. Te lo bato, ahorita mismo. Enséñamelo y te lo bato. No, espérese. ¿No quieres que te dé una rimón? ¿No es para qué me gritaste? Compadre, échame la mano. ¿Qué pasó, chingo? ¿No te comes todo esto tú solito? Vale, háblale a tu compadre y hacemos un trío. Sí, ahorita ya no siga, que me lastima. ¿Qué pasó, chingo?